Hola nunos, muy buenos días. El día de hoy es súper, hiper, mega temprano y no me pude dormir después de las 5 de la mañana que saqué a Coco. Sí, a esa hora se despertó para que lo sacara a hacer pipí y poco. Y ya no me pude dormir porque el día de hoy va a ser un día muy diferente, muy nuevo. Y me acabo de bañar, como se darán cuenta, me estoy poniendo mis parchecitos estos porque estoy, como casi no dormí, mega, mega ojerosa y todo inflamado. Pero bueno, es otra historia. Voy a dar una plática slash conferencia en una escuela, una escuela en la que a mí siempre tuve ganas de trabajar en esa escuela. Entonces estoy muy emocionada y más al rato que esté más arreglada les cuento más detalles. Así que, ay, miren lo que está haciendo este. Ven Coco, ¿qué traes ahí? Oye, oye. Y así se va con su colchita. Es un perrito bastante chiflado. Como le tuvimos que tirar todos sus juguetes porque todos los abrió, les quiso quitar el peluchito. Por más que mi mamá se los cocía, los volví a abrir. Ya estaba por demás. Y no hemos ido a Brownsville para comprarle sus carnazas. Todo quiere morder. Y me refiero a todo a su colchita. Ahí viene, ahí viene. Coco. Entonces, pobrecito, me voy a ir a comprarle juguetes porque ama los juguetes. Así, los ama. Así que la única opción que tuvo es agarrar su colchita. Bueno, los dejo porque si no se me puede hacer, tarde. Y no queremos eso. Ok, no, no. Esto va a ser Fast and Furious. Ya me sequé el cabello. Me tomé mi licuado. Ya sé que la luz nada más está de este lado. Déjenme prender la de este otro. Para que no me vean tan rara de las luces. Ahora sí. Mejor. Ok. Oigan. Pues sí, les contaba. Déjenme me quito esto. Esto es buenísimo para desinflamar. Esto es de Peter Thomas Rutt. Lo amé. Fue de las cosas que me compré allá en Nueva York. Porque aquí no encontré en mi Sephora. Súper triste. Ok. Ay, siento súper rico el cutis en esta área. Súper fresca. Ok. Me voy a poner... Ah, les platicaba. No iba a platicar el maquillaje. Para eso hay tutoriales. Ay, me salió una espinilla. Bueno, whatever. Voy a ir a dar una plática. Conferencia. No sé. Me encanta cómo estoy informada. Yo misma. Y es para alumnos de secundaria. Creo yo. Porque tampoco sé. Supongo que sí. Porque ahí tienen desde preescolar hasta secundaria. No me acuerdo. Se me tienen prepa. Creo que no. Hasta donde me quedé. Era hasta secundaria. Bueno. Y entonces voy a hablar una plática acerca de lo que ha sido para mí estar en redes sociales. Y que pues yo realmente pienso. Espérenme. Es que me estoy concentrando. No me la base. Que no porque uno quiera trabajar en redes. Entonces no se necesita estudiar. Algo por el estilo. Entonces ustedes saben que yo tengo dos carreras. Para los que son nuevos. Soy ingeniero. Mecatrónico. Y estudié una licenciatura en pedagogía. Ambas carreras las terminé. Y pues la verdad es que me costó mucho, mucho trabajo. Porque las dos las estudié al mismo tiempo. Más que nada la pedagogía la estudié. Junto con la ingeniería ya al final. Que era lo más difícil entonces. Pues más o menos sí le sufrí. Gracias a Dios no me llevé más que una sola materia. Y no me llevé la carrera como que a más. La recuperé. Tomé clase extra. Y fue. Nunca se me va a olvidar. Ingeniería de elementos. Nunca se me va a olvidar. Se me olvidó. Diseño de elementos mecánicos. Fue la materia que reprobé. Una materia que para mí la verdad era bastante difícil. Y me metía. Le metía mucho, mucho coco. Estudié mucho, mucho, mucho. Para poder pasar. De hecho la tomé con otro maestro. Aunque yo sabía que el maestro que me la daba. Era el mejor maestro. Y luego tomé otras clases con él. Entonces. No lo pudieras brincar. Definitivamente. Aunque hubiera querido. Y. Para mí la importancia de estudiar una carrera. Es. Muy importante. Entonces. Voy a dar una plática acerca de esto. Porque hay muchos. Que. Muchos chavos jóvenes. Ay. Yo no soy una joven. Muchos jóvenes que piensan que. Ay. Voy a trabajar de las redes sociales. No necesito. Una carrera. ¿Qué necesitas tú para? O sea. Yo. Nada que ver con mis carreras. Entonces. ¿Por qué tengo que estudiar? Pero es que uno nunca sabe cuándo esto se va a acabar. Y. Precisamente. A eso voy a hablar. Hay que estudiar. Las cosas que nos gustan. Aunque las mamás digan. No. Que diseño. No. Ahorita. Antes. O al menos aquí en mi ciudad. Diseño. Era una de las carreras que. Todo el mundo quería tomar. Pero. No hay mucho empleo. Tengo una amiga que es. Diseñadora. Gráfica. Y. Trabaja. De otra cosa. Entonces. Siento que es muy importante. Estudiar algo que nos guste. Y que podamos ejercer. O algo que nos guste. Y que nos apasione. Porque si es así. Vamos a tratar siempre de ser. Mejores. Y el mejor. Entonces. Es algo que yo desde la secundaria traigo. Entonces. Más o menos. Eso va a ser la plática. Que voy a dar el día de hoy. Estoy muy contenta. Ojalá que alguien me pueda ayudar. A. Grabar. Aunque sea un poquito de la plática. No sé que tanto. Se pueda grabar. Y ustedes puedan ver. Pero si no. Les quería dar. Como que una pequeña introducción. De lo que voy a ir a hablar. Estoy muy contenta. En verdad. Porque. Como les comenté. Ay Dios bendito. Como. Que no se desperdice el corrector. Como les comento. Es una escuela. Se llama escuela. San Jorge. Muy. Muy. Muy buena. Escuela. Es una escuela. Privada. O de pagas. Un colegio. Y. Sí. Fue una de las escuelas. En las que yo quise. Entrar a trabajar. Y se me dio la oportunidad. Y luego. Como que me dio. El miedito. Ya. Ya ni me acuerdo. Hace muchos años. Hace como. Cuatro. Cinco años. Este. Y. Bueno. Pues. Casualidades del destino. Vamos a ir a dar una conferencia. Allá. Así que. Los dejo. Me voy a arreglar rapidito. Y ahorita les enseño. Cómo quedó mi outfit. Mientras tanto. A él la vida le corre. Ya le encontré un juguete que tenía. No le vale. Ya estoy lista. Voy a ver si tengo. O sea. Lista. Pero. Voy a ver si tengo una manera de enseñarles mi outfit. Pero. Ya afuera. Porque. Estoy justo a tiempo. Luno ya llegué. No encontraba a dónde pararme. Esta cosa sigue atormentándome la existencia desde hace como semanas. Este. Y traigo un romper. Eh. Muy bonitillo. Un maquillaje muy sencillo. Porque siento como que. No. Era necesario too much. Pero. Arregladita. Pero. Ya me voy a bajar porque. Faltan ocho minutos. Llegué bien. Ah. No me planché el pelo para que me diera un poquito de volumen. Oigan. Se ve mi pelo como rojizo. Así. Se ve mi pelo natural. Rojizo. Tengo una foto de niña con. Tengo dos mechones rojizos en frente y atrás café. Ya se está volviendo a ver natural. Este. Ese es mi color. Es mi color. So you think you were right. Bring it on, bring it on. Put me wrong. Go put up a fight. Escribete en YouTube y tiene más de 50, 500 mil seguidores en Instagram. Por favor, con un fuerte aplauso, reciban a Nori Jiménez. Buenos días, estoy muy feliz y muy agradecida por la invitación. Fui maestra, soy licenciada en pedagogía y ambas carreras las llevé al mismo tiempo. Entonces, no fue fácil, pero todo se puede. Podía viajar. Algo de lo que te deja mucho YouTube es los viajes. Viajes, obviamente, siendo muy constante. No nada más es, ah, ya abro mi canal, ya tengo 100 mil suscriptores. No. Nori Jiménez por la conferencia increíble. ¡Gracias! Y también, este que fue creado por una artista local, Miss Judith. Está hermoso. No, no se pasen. Necesita muchas, muchas, muchas gracias. Está... ¡Te bendiga! Números, ya se acabó. Se me esponjó un poquito el pelito. Pero aquí estamos. Es que es un calor impresionante. Y ya vieron, o sea, mi reconocimiento. O sea, la verdad me la bañé. Siento que hablé como 40 minutos, una cosa así. Y esta muñeca... Lo es todo en esta vida. O sea, ya vieron esta coco ahí. Te la bañaste. Judith. Estoy segura que sí te llamas. Yo sé que estabas en el club. No sé si veas este video. Pero sí te ubico. Y yo estoy así como que... No puedo con tu creatividad. ¡Wow! Lo tengo que poner de fondo. Esta muñeca va a estar de fondo ahí inmaculada durante 20 millones de años. Pero bueno, ya acabó. Estoy aquí afuera en los tacos. Y estoy aquí. Voy a venir con Juan. Este... Con Feto y así. Entonces... Me voy a bajar ya. No sé si comer. Porque voy a comprar la coco. Cositas para que muerda y todo eso. Su carnaza. Y acompañar a Juan. Y que me acompañe. Y así. Pero sí. Me encantó el día de hoy. Dar la conferencia. Ustedes pudieron ver un poquito de lo que hablé. Literal pensé que no iba a poder hablar más de 15 minutos. Y hablé, les digo, como 40, 45. Una cosa así. Pero me encanta poder dar un buen mensaje a chavos. Me gustó. Me gustó este rollo. Llegando y miren lo que pidió este niño. ¿Estás orgulloso de lo que vas a comer? La verdad es que porque tenía mucha hambre. Y miren la diferencia. No, yo no soy gordito. Sí. Sí, sí. Enseñen la panza. ¿Cuál? Ah, ¿cuál? No la sumas. Acabamos de comer y estamos en Walmart porque le voy a comprar cosas a coco. Y estoy en el área de pastillitas. Porque estoy esperando a Juan que ven con un carrito. No sé qué va a comprar. Pero acompáñenme. Va a estar interesante el día de hoy. Por cierto, hace tanto calor afuera. Le compramos el sol. Adiós, guapo. No se pasen con esto. Está. No. Y está barata. Está como en 10 dólares. Sí, como está el dólar, está en 10 dólares. Y no manches. Ay, me encantó. ¿Qué vas a querer tú? Yo no quiero. Ya tengo una. Ay, me gusta. Mientras tanto, van oliendo shampoos. Como si no es una zona de shampoo. Ay, pero es que en este Walmart no hay aire. Me estoy asando. Mi espinilla le dice. Ay. La catadora. Ese no huele a ñor. Me dio ahorita uno. Es que ya también soy catadora de desodorante. El primero. Y uno que me puso olía a ñor. Y se está riendo de mí. Ya. Escoquín va a ser feliz. O sea, bueno, eso ya tiene. Carnaza. Aquí estamos en el área de papel de baño. Y Juan está oliendo. Que se va a limpiar. Oigan, ¿ustedes cuál usan? Yo uso el de Soriana de dos pesos. Y este carrito quedó así. Miren, Juan se va a comprar su almohadita de Mickey. Luego ya llegué a mi casa. Mi espinillita. Bueno, mi marquita de espinilla porque ya no hay nada. Les decimos hello. Y este. ¿Qué les iba a decir? Hace un calor infernal afuera. Infernal. Estamos a sensación de 41 grados. Siento que me soplan así. Del infierno. Me quemo. Siento que me derrito. Pero. Bueno, he aguantado el maquillaje. A pesar de que he estado todo el tiempo afuera. Oigan, ¿qué les iba a decir? Ya voy a comer. Mi mamá encontré. Se lo voy a dejar aquí abajo. El link. Por si quieren ver mi plática completa. Lo grabaron todo para hacer un Facebook Live. En la página de la Escuela de San Jorge. Yo estoy muy agradecida. En verdad. Es para mí una primera experiencia. Y como les digo. Me va a servir para muchas cosas. Uno nunca sabe. ¿Verdad? Voy a ser conferencista. Bueno, no se creen. No, la verdad. Mi respeto es para lo que lo hacen. Bien. Porque tienen una fluidez impresionante. Y un léxico muchísimo más amplio. Pero. Por si quieren echarse el chisme conmigo. Y quieren ver lo que dije. Está padrísimo. Me voy a. Ah, entonces mi mamá se puso a verlo. Y me fui de donde estaba ella. Porque me da mucho oso escuchar mi voz. Tengo pena. De mí misma. Pero bueno. Jeje. Nada más quiero platicarles. Mientras tanto. Mi mamá ya acabó. Quiero que me diga ahorita. Con sus palabritas. Que opina de lo que dice. Pero miren lo que me hizo. Qué delicia. Todo con manitas de amor de mamá. Ok. Mi mamá está. De que no quiere salir el día de hoy. Así que le voy a preguntar. Y entonces ella habla. Mamá. ¿Qué te parecía? Terminaste de escuchar a tu hija. ¿Qué te parecía? Pues. Como es tu primera vez. ¿Por qué es tu primera vez? Aunque tanto público. O sea. Oye. Yo siento que no era tantísimo. Pero dice mi mamá que sí. Digo. Tantísimo. Porque una cosa es. Pararte enfrente de una cámara. Y otra cosa es. Claro. Tener hasta 10 personas. Y hablar. Y pararte. Y tú. Exponer algo. A todos. No se intimidan. Digo. Yo a mí me sudaría las manos. Sí. Era como 150 personas. Pero. Había maestros. Él simplemente. De cargar el micrófono. Yo me sentía como en la universidad. Cuando vas a exponer. Y yo. Y subiste a una plataforma. Entonces dices tú. Sí. Para mí. Estuvo muy bien. Este. Porque fuiste fluida. Porque fuiste tú. Mi mejor juez. Sí. Fuiste tú. O sea. Ni siquiera. Escogiste palabras muy rebuscadas. Fuiste. No. Pues eran adolescentes. Aparte. Siento que. Exactamente como dices tú. Fui yo. Y me mostré tal cual. Como les comento. Lo voy a dejar el link. Por si quieren ir a verlo. Coméntenlo si quieren. Entonces. Mi mamá. La calificación del 1 al 10. ¿Cómo me calificas? No sé. Digo. Pues yo soy tu mamá. O sea. A veces somos muy. ¿Cómo te diré? Diría la gente palera. Pues para mí sería. Sí. Para mí sería. Un 8.5. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Dime por qué. Y ella decía. Y 10. ¿Dónde estaba mi 10? No. Pues. No sé. 8.5 porque. Siento que. Bueno. ¿Qué me faltó madre? A ver. Ándale. Ya. Según es palera. No. No es palera. No. No. Yo no soy palera. Me ubico. O sea. Eh. A ti lo que te falta es como yo. Yo comienzo hablando una cosa. Ah. Sí. O sea. Y creo que ahí mismo lo dije. Que hablaba de una cosa y me iba para la otra. Pero bueno. Estaba hablando exactamente de como que era lo mismo. Sí. Y me regresaba y agarraba la huila. Pues sí. Eso sí. Pero bueno. Porque no. No eres. No eres una reportera. No eres. O sea. Todavía. Todavía. Todavía te falta. Tener un poquito más de tablas. No vas a hacer conferencias nunca en la vida. Ok. Bye. Me solamente me voy a dedicar a esto. Ya. No. Al contrario. Esto es la plataforma que a ti te hace falta. Te hace falta más que te. Y yo sé que en la vida. Como tú mismo lo dijiste ahí. Es cuestión de práctica. Así. Cuando. Todo es práctica. Sí. Todo. Cuando ya. Está bueno. Realmente siento que digo buenos temas. Por si quieren verlo con. Sus hijos adolescentes. O ustedes que son adolescentes. O cosas así. O para motivar. Siento que no está mal. Siento que hablé de muchos puntos muy buenos. Hablé del bullying. Hablé de. De crecimiento. Hablé de las carreras. Hablé de una buena educación. Hablé de muchas cosas. Entonces siento que estuvo muy completo. Sí. Porque mira. Si ahorita. Por ejemplo. Yo te pongo un 10. Yo sé que mucha gente a la que te ve. Son realmente comunicados. Oradores. Y oradores. Y la medicina. Bueno ya no sé hablar. Bueno ustedes ahí. Pónganme abajo. Si lo vieron en los comentarios. ¿Qué tal les pareció mi plática? Si lo vieron. Y los que no. Pues. Está buena. Por si quieren ir a verla. Y si no. Pues no pasa nada. Y yo voy a comer. Tengo hambruna. Coco. Ya casi sacaba su palito que le di. Qué raro. Es que ese es diferente. Es carnaza. Pero es una carnaza diferente. Es más como que. Él está. Bebido. Bueno ya. Vamos a ayunar. Nunos. Ya terminé de comer. Con mamá Chuy. Coco de jugar. Ya llegó la hora de dormir de todos. Descansar a Coco. Ya se fue a la meme un ratito. Para sacarlo a hacer pipí. Porque lo saqué y no quiso. Y les platico que ayer fui. Es que no tengo muchas cosas ya que hacer el día en la tarde. Entonces. Les platico. Ayer fui a que me hicieran un masaje antiestrés. Y tenía un montón de bolas. Y no saben lo rico que se sintió. Esa hora y 15 minutos que me dio un masaje. No tienen la menor idea de lo rico que se sintió. Y de todas las bolas que traía de este. Porque soy súper estresada. Ya saben. Soy súper culpable de eso. Y entonces ahorita me voy a poner a descansar. Todavía siento un poco dolorido. Porque me quitaron todas las bolitas. Pero muy leve ya. Ayer así fue como que. Pero me despertó a las 5 horas. Y ya no puedo dormir. Como saben. O sea dormí 6 horas nada más. Entonces tengo sueñito. Entonces ahorita se me hace que me voy a quitar el maquillaje. Y a dormir un ratito a descansar. O ver la tele. Si no me puedo dormir o algo. Y ustedes. ¿Qué hacen en la tarde cuando tienen tiempo libre? A mí me encanta estar viendo Netflix. O dormirme un rato. Siento que a veces no tengo mucho tiempo de dormirme. Pero quiero saber ustedes. ¿Qué es lo que hacen en sus tardes libres? ¿Qué les gusta hacer? Nunos. Ya desperté. Acabo de despertar. Necesito el maquillaje. Bueno, las pestañas. Ay, perdón. Si les. Les provoque. Estoy muy sonta. El bostezo. Hace como cinco minutos. Una cosa por el estilo. Nos despertó el de FedEx. O no sé quién vino. Y trajo un paquete. Ay, iba a alzar la cámara. Pero estoy en calzones. Ay, disculpen. Y. Y quiero ver qué es. Así que. Déjenme ver. Y les enseño rapidín. Porque si me hace que ya sé qué es. Y tengo que hacer algo con eso. Que luego van a ver. Que tengo ganas. Ok, estoy muy sopenca. Espera. Me llegó algo de Revlon. Que voy a trabajar con Revlon. En mis redes sociales. Así que estén muy pendientes. Y sí. Me llegó una de mis bases favoritas. Ustedes lo saben. Y de hecho tenía ganas de probarla a 240. Les dije que era 250. Pero qué bueno que me mandaron esta. Porque sí tengo muchas, muchas ganas. Un piquito, un tono más abajo. Me entró un aire en la axila bubi. Que me duele hasta el alma. Entonces eso lo van a ver en mis redes. Por si no me siguen, síganme. Dios bendito. Es como un calambre. Voy a morir. Coco está llorando. Déjenme lo saco. A hacer. Me estoy sobando aquí. A hacer pipí. Y. Quiero enseñarles un nuevo corte. Ahorita lo vieron. Pero lo vieron como que bien X. Así que acompáñenme afuera. A donde sopla. Ay, es que. Me siento que va a salir una llamita del piso. De tan caliente que está afuera. Casual aquí yo afuera. ¿Por qué soy tan cachetona? Toda la vida. Este. Mi Coco está buscando. No manchen. Ahora sí que neta. No dormí. Esto está heavy. Miren a Coco. Coco. Coquine. Este es un nuevo corte. Le llaman el corte de verano de los Yorkies. Un mosco. Perdón. Aquí hay un montón de mosco. Bueno. A Coco le encanta estar ahí por las plantitas. Hacer por las plantitas. Ay, quiero que lo vean. A ver. Déjenme. Me levanto. Si sirve que me ve. No me pica. Coco. Oliwi. Hola. Tú eres feliz. Siempre que le ponen un pariacate. A un Coco le choca. ¿Verdad? Oli. Oli. Salúdalos a todos, Coco. Salúdalos. Ese perrello que ven ahí. Le di. ¿Dónde vas? Le di la carnazita. Y le valió queque. Y ya se la comió. Miren lo que le queda. Lo que está en la boca. Y estaba entera. O sea. Tiene que ser carnaza, carnaza, carnaza. Es como que un. O sea. Ya no sé. Eso no lo vi. Como cara de carnazo. Y él ya se la terminó. En la colilla. Hoy Coco se durmió. Se portó muy bien. Se ha portado súper bien. Ha hecho pipí muy pocas veces afuera. O sea. Porque lo hemos sacado. Pero no quiere. Pero realmente ha hecho. Como cuatro ahorita. Y ya nada más le falta la última. Ya a la hora que nos acostemos. Entonces. Ahorita me voy a poner a trabajar. Voy a pedirlo de la ropa. Este. De runway y sheen. Para que me llegue en este mes. Y porque no tengo hauls hasta. Ahora sí no hay haul. Ni este jueves. Ni el que le sigue. Entonces. Ni modo por eso. Me voy a poner ya a pedir. Si me había pasado. Pero está bien para que también se espasee un poquito. Los extrañe. Porque recuerden que no es como que cada jueves. Si se da. Si llega. Si pasa. Entonces me voy para allá. Y. Voy a empezar a editar un poquito el vlog. Porque pues este es para mañana. Realmente lo estoy grabando el martes. Ehm. Y. Y ya. ¿Verdad poco? No te queda una papa a ti más. De. Huesito que te di. Él está entretenidísimo. Pero bueno. Déjenme. Me voy para allá. Para allá atrás. Ya estoy en la computadora. Y. Ay. Qué flojera ha sido mi día. O sea. Después de eso. El día de hoy. Es un día normal para mí. Realmente estar en casa. Grabar o editar. Y ahorita tengo un video. Medio editado. Pero voy a editar esto. Si tengo ganitas. Termino de editar el otro. Que es para. No estoy enfocada. Para el lunes. Estoy. Les voy a dar un pequeño adelanto. Ya que llegaron hasta acá. Se lo merecen. Voy a estar. Voy a estar. Enfócame. Enfócame. Haciendo. Un. Un taco. Ok. Estoy en todo. Maquillaje. Me voy a maquillar con puros productos nuevos. Jamás he usado productos muy nuevos. Todos son nuevos. Todos como que lo. Más reciente que han sacado diferentes marcas. Y realmente todas. Son marcas de farmacia. A excepción de. Una sola cosa. De ahí en fuera todo es. Muy económico. Y siento que. Está. Va bastante bueno. Generalmente ustedes siempre me dicen. Nuri. Usa otras cosas. Siempre usas lo mismo. Y este. Si va a estar muy padre. Porque son productos. Que los pueden conseguir. Muchos. Aquí en México. O les llegan a México. Como les digo. Solamente una cosa. Es de alta gama. Entonces no sé si ponerle al video. Déjenmelo en los comentarios. Si estaría bien. Que le pusiera el video. Así como que. Usando productos nuevos. O alguna cosa así. Pero que ponga. Que son de. De. Baratos. O económicos. O de. Farmacia. Porque. Pues nada más. Solamente una cosa. Como les digo. Pero bueno. Y ya se prendió esta computadora. Déjenme. Me pongo a chambearle. No menos. El día se está acabando. Estoy aquí con Mamachui. Estuvimos eligiendo. Ropita. Y. Para el siguiente. El siguiente haul. Esperemos. Mamachui. En estos días. Le ha dolido mucho su cabeza. Entonces por eso no ha grabado. Y recuerden. Porque muchos me están poniendo. Yo no me acuerdo si les dije. Pero bueno. Que por qué no subió el viernes pasado. Recuerden que dijimos. Que iba a ser un video al mes. Y si comentaban muchísimo. Y daban muchos likes. Iban a ser dos videos al mes. Entonces vamos a tratar. De que así sea. Que sean dos videos al mes. Si se pueden más. Perfectísimo. Hacemos más. Se sienta mejor para poder grabar algo. De contenido para el viernes. Y ustedes lo puedan tener. Pero bueno. Espero que hayan pasado. Un muy muy bonito día. Muy bonita. Tarde. Noche. A la hora que ustedes lo estén viendo. O del mañana. Del siguiente día. Recuerden que si les gustó este video. No olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Tampoco olviden picarle la campanita. Y dejarme aquí abajo sus comentarios. Los voy a estar leyendo. Hoy fue un día muy bonito para mí. Realmente estoy muy agradecida con esta oportunidad. Por el detalle que me dieron. Que está genialísimo. Y bueno. Los dejo ahora sí. Por favor déjenme su comentario. Para estarlos leyendo. Y ver si les gustó el video del día de hoy. Bye.